En la tarde griten sin sabor, heridas requieren, sufrir de buena Y en aquel instante comprendí, todo el horror que tuvo en tu vida No sé en qué abismo me perdí, para vivir así Ven a ver, de saber lo que va de todo Cuando el vicio de mi te alejó, un saludo que es mi canto por ti Con destino de flor, de tu mar y morir Novia mía, se retira vencido el alcohol La febraria de mi corazón Mira, hoy la tarde es feliz Y el cielo se desangra por mí Ven a ver, de saber lo que va de todo Novia mía, se retira vencido el alcohol Y en aquel instante comprendí, todo el horror que tuvo en tu vida Y en aquel instante comprendí, todo el horror que tuvo en tu vida Yo no sé en la vida, para vivir así Para vivir así Ven a ver, de saber lo que va de todo Novia mía, se retira vencido el alcohol Novia mía, se retira vencido el alcohol La fe daría mi corazón y la morirá tan despedida y el cielo se deslancará por ti. Gracias.